Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente ya en cuestión de minutos. En cuestión de minutos voy a presentarles a mis invitados esta mañana. Pero sí admito que me ha causado suma consternación estas noticias que las he escuchado el fin de semana en nuestros noticieros, aquí en la televisión, en tu nota, que las he releído hoy igualmente en la mañana y que me hicieron reflexionar de que los primeros minutos de hoy deberíamos tener a un psiquiatra o a un psicólogo. Pero, esta noticia me impactó, todas me han impactado. Tráfico de San Pedro Sula causó muerte de ingeniero. Esta la vi hoy, si mal no recuerdo, en la página 40 de este periódico de la prensa, en efecto, así es. La falta de tolerancia habría sido el detonante que acabó con la vida del ingeniero industrial sanpedrano César Renato Robleda Leiva, de 50 años, imaginan ustedes. Quien fue acribillado por un conductor tras una discusión según la versión de la policía. Es que, Denis Castro me lo viene diciendo desde hace años, Renato, debes tener programas de concienciación en la época de verano, en la época de las temperaturas altas en el país. Mira, cito textualmente lo que me dice Denis, Son calles angostas, un tráfico vehicular que está sobresaturada la ciudad, y así es San Pedro Sula, así es San Pedro Sula. Por alguna razón química en el organismo, la gente con esas temperaturas altas, y en esa ansiedad que provoca el tráfico vehicular, reacciona de una manera brusca y violenta, como es el caso que les estoy describiendo en este momento. Un ingeniero de 50 años, quien fue acribillado por un conductor tras una discusión según la versión de la policía. Las autoridades relataron que el ingeniero viajaba con su hija alrededor de las 2.10 de la tarde del sábado en el boulevard de la colonia Vía del Sol. Esto en San Pedro Sula, el cual a esa hora se encontraba altamente congestionado porque los semáforos no estaban funcionando por falta de energía. Miren cómo se combinan las cosas en el país. Miren cómo se combinan las cosas. Robleda Leiva se conducía sobre el carril derecho, y a la par de él, en el carril izquierdo, iba el sujeto que minutos después le arrebataría la vida infiriéndole varios balazos y dejando herida a su pequeña. Según la policía, la persona que comete el asesinato se mete de forma abrupta al carril donde se conducía el ingeniero, y después de esa acción comienza a discutir, informó Belkis Valladares, portavoz de la policía. El ingeniero bajó su vidrio en la discusión y el otro individuo se bajó del carro con un arma de fuego, con la cual le disparó en reiteradas ocasiones e hirió a su hija. El hombre se fue del lugar y el ingeniero fue llevado herido al hospital, en donde horas más tardes murió. La dirección policial de investigación de EPI está analizando todo el material captado en cámaras para dar captura al responsable del homicidio. Esperamos que a esta hora ya lo tenga identificado la policía. Como un padre ejemplar, un esposo excepcional y un ciudadano solidario, será recordado el ingeniero Robleda. Voy a repetir su nombre completo, César Renato Robleda Leiva, de 50 años. Así fue como familiares, amigos y allegados describieron a Renato, quien en vida cosechó muchos lazos afectivos debido a su alegre personalidad y su espíritu noble. Sus hijos y esposa recordaron que siempre fue el pilar del hogar y con más de 20 años de matrimonio logró ser el guía para que otras parejas unieran sus vidas ante Dios. Era desde hace muchos años congregante activo de la Iglesia Católica en la cual prestaba sus servicios en diferentes funciones. Miren, todas estas noticias que hoy he visto en los periódicos, que las escuché en los diversos noticieros de Televisentro, el fin de semana, que las leí en tu nota, en Proceso y todos los medios que yo monitoreo, me han consternado profundamente. Entonces, no sé si ya tenemos al psicólogo o al psiquiatra, porque lo que yo estoy haciendo esta mañana, miren, lo hago con profunda convicción de que va a servirle a muchas personas que en estos días de temperaturas altísimas y en ciudades donde los vehículos han desbordado la infraestructura de las calles, la vialidad de nuestras principales ciudades, la reacción de uno cuando está en medio de esos congestionamientos o cuando después de estar 20 minutos, 25 y 30 minutos porque hay un accidente más allá o porque se arruinó un semáforo o porque se fue la energía o porque el peor es tener un policía dando señales de tránsito porque no mide bien los tiempos, alguien viene y se le mete a uno de un solo. Es que ni siquiera baja el vidrio y con una señal le dice, ¿me das permiso, por favor, para meterme? Voy urgido. Si son calles angostas, hasta se puede hablar uno. Entonces, ¿qué hace la persona por lo general con estas temperaturas altas? Cuando alguien le quite el espacio, le quite la vía después de estar mucho tiempo varado esperando que el tráfico continúe, se molesta, se enoja, grita, empieza con el claxon. Sin saber uno con qué persona está discutiendo. Este individuo, según el relato de la policía, al bajar el vidrio, el ingeniero Renato, solo sacó el arma, me imagino que discutieron, si el mismo relato dice que discutieron, pa, 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 lo mata y hiere a la hija. Como esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, esto nos puede suceder a cualquiera de nosotros, en un momento de ira, porque son combinaciones, es la temperatura alta, el cansancio, quién sabe los problemas que lleva la gente, la rapidez con que viaja la gente porque tiene alguna persona enferma, no sé, solo estoy imaginándome escenarios, ante un mínimo detalle, en la calle, con su vehículo, reacciona de forma iracunda, sin darse cuenta que la otra persona va a reaccionar todavía más iracundo y con violencia, como sucedió en este caso. Un señor, como lo describe el periódico, sensato, que ayudaba a la iglesia católica, querido por la familia, por los amigos ha perdido la vida, 50 años, se lo voy a mostrar en este momento, se lo voy a mostrar en este momento, así rapidito, porque de repente este, esta reflexión que hago ahora en la mañana, a mí me ayuda para mi catarsis, porque algunas veces yo me vuelvo iracundo también, y sobre todo en estas épocas, pero esto me sirve de catarsis, y además me ayuda a dar un consejo sano, sano a la gente, andemos tranquilos, por la vía derecha, en nuestras angostas calles, y en la carretera, nunca se sabe quién va armado, y muchas veces uno, por no controlar sus emociones, reclama airado, reclama iracundo, reclama molesto, violento verbalmente, y hay otros que, su reacción no es violencia verbal, es con el arma, porque igual, andan queriendo matar, un individuo que se molesta, por un reclamo de otro, y saca la pistola y mata, pareciera que anda con el propósito, de matar en las calles, y para darnos cuenta, quién anda iracundo, y con deseos de matar, por eso la prudencia, la tranquilidad, el sosiego, el control emocional, el control emocional, lamento realmente, la muerte de este ingeniero, creo que en mi vida lo vi, no saludamos nunca, César Renato Robleda Leiva, pero, pero me ha dolido, y luego uno solo le da, vuelta a la página, hombre mata a su esposa, en las palmas, siempre en San Pedro Sula, un matrimonio, de más de 20 años, vaya, hoy estoy como psicólogo yo, pero, suceden estas cosas, todavía no encuentro la respuesta, no tengo la respuesta, o es que me está fallando, el audio de retorno, porque, lo tenemos, al psiquiatra, al psicólogo, un matrimonio, de más de 20 años, terminó en una tragedia fatal, a madrugada del domingo, en el barrio Las Palmas, de la capital industrial, José Sarmiento, de 41 años, es acusado, por la fiscalía, por el delito de femicidio, luego de haber ultimado, de un balazo, en la cabeza, a su esposa, quien era enfermera, tras una, supuesta, pelea por celos, la versión oficial, y de familia, indica, que Dolores Eloína, Mejía García, de 38 años, regresó a su casa, después de una salida, y tras su llegada, empezó una, acalorada discusión, entre la pareja, Laura Oxisa, habría tomado, unas tijeras, con las que amenazó, a su esposo, y este, habría sacado, su pistola, y le disparó, sus dos hijos, que se encontraban, en la casa, en ese momento, al escuchar, la detonación, en este caso, las detonaciones, porque disparó, y este, habría sacado, su pistola, y le disparó, ah bueno, le disparó, me imagino, una detonación, sus dos hijos, que se encontraban, en la casa, en ese momento, al escuchar, la detonación, corrieron, rápidamente, la habitación, y encontraron, a su madre, tendida, en el piso, y a su padre, con la pistola, apuntando, a su cabeza, por lo que, se presume, que quería, suicidarse, tras el crimen, el cuerpo, de Mejía, fue entregado, ayer, por la mañana, a sus parientes, quienes comentaron, que el matrimonio, era estable, y sin conflictos mayores, por lo que, no se explican, que pudo haber, desencadenado, el hecho, que deja, luto, en una familia, el hombre, está detenido, tampoco pudo, pudo controlar, sus emociones, tampoco pudo, controlar, sus emociones, según el relato, hogar estable, 20 años, con dos hijos, y en un desliz, pierden el control, ambos, digo el relato, que el periódico, hoy, informa, y, ella sale, vuelve a la casa, discuten, ella saca unas tijeras, y en la pistola, y a la cabeza, ¿cómo no le va a dar a uno, tristeza, estos momentos, donde, el ser humano, pierde el control, emocional, y es dominado, por la ira, y en segunditos, uno comete un crimen, en las milésimas, de segundos, y arrepiente, pero, pero esas milésimas, de segundo, en que, la ira, controló la persona, provocan tragedias, como las, que estamos narrando, esta mañana, y que lo hago, sencillamente, porque, porque pensé, vale la pena, reflexione, y hágalo en público, mi conciencia, hágalo en público, que usted lo haga en público, puede ayudarle a muchas personas, primero a conducir, tranquilamente, no importa, si llegamos tarde, no importa, si perdemos una reunión, entonces, salgamos más temprano, conociendo, como son nuestras ciudades, salgamos más temprano, siempre por la derecha, siempre por la derecha, pongamos música, si no andamos aire acondicionado, en el carro, pongamos música, pongamos música, y liberemos, liberemos de esa tensión, y evitemos, evitemos, pasar situaciones, como la que les estoy diciendo, está el doctor Juan Carlos Munguía, ah bueno, ya voy con él, ya voy con él, porque, se me queda otro de esos sucesos, se me queda otro de esos sucesos, no por eso, si eso fue la que estaba informando, del señor que mató a la esposa, la enfermera, si, ese es el caso, que estoy diciendo en este momento, aquí, tengo otro, pero, ¿cuántos femicidios hubo este fin de semana? ¿cuántos femicidios hubo este fin de semana entonces? ¿cuántos femicidios hubo este fin de semana entonces? ¿cuántos? una muchacha, que en el día estudiaba, en una universidad privada, y en la noche, sin que los padres se dieran cuenta, conducía, me imagino su carro, le servía de Uber, por robarle el carro la mataron, la primera versión en poder de las autoridades, es que le querían robar el carro en la capital, la situación de inseguridad casi generalizada en todo el país, cobró la vida de una universitaria, la madrugada del sábado en la capital, el lamentable suceso ocurrió, solo unos minutos después de las 12, de las 12, AM dice aquí, en uno de los accesos, que comunican el anillo periférico, con la residencial Azubas, al sur de la ciudad, el cuerpo de Andrea Gabriela López Matute, de 22 años, presentaba un balazo en la cabeza, era una pasante, de la carrera de relaciones internacionales, en una universidad privada, la primera hipótesis, en torno al móvil del hecho, y que está sujeta a confirmación, es que la víctima, aparte de estudiante, aparte de estudiar en el día, en la universidad, de noche, laboraba como operaria de un taxi, al parecer, en su propio carro, Andrea habría recibido, la comunicación, de un presunto cliente, ella lo recogería, en la zona de las subas, pero el fin, habría sido, robarle el carro, universitaria en el día, me imagino, que trabajaba en ese taxi, en la noche, para financiarse sus estudios, y murió en esta circunstancia, mire que, causa, causa, causa tristeza, todo esto que nos pasa en el país, causa tristeza, no sé si el doctor Juan Carlos Munguía, le pido solo unos minutos, a mis invitados, pero, pero vale la pena, reflexionar, sobre esto, porque tal vez, llegamos a la conciencia, de mucha gente, que anda iracunda, en las calles, que no le importa, quitarle la vida, a una persona, no sé si ha escuchado, los tres casos, que he descrito, doctor, ya lo tengo aquí, hay fotografía, pensaba que estaba, había zoom, pero no, es fotografía, el doctor Juan Carlos Munguía, que decir doctor, rápidamente, para la gente, que nos ve en sus casas, en sus lugares de trabajo, que nos escucha por la radio, en este momento, que tiene que ver, las temperaturas altas, que tenemos, en estos meses, como marzo, adelante, buenos días, muy gentil, gracias por atendernos, si Renato, las temperaturas altas, ya está, catalogado, como un factor, que genera estrés, en las personas, y usted mencionaba, algo, previo, en lo que está, haciendo el análisis, es, el caos, vehicular, que hay, en, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, ciudades, que no hay, una planificación, urbana, idónea, que nunca, sino que, no se miden, precisamente, las proyecciones, de una población, de crecimiento, de viabilidad, de transporte seguro, y todas, estas situaciones, que, que usted estaba, señalando, quiero, también, puntualizar, algo, y que, yo siempre, he estado, insistiendo, que, para poder, disminuir, la agresividad, del hondureño, y, precisamente, la conducta violenta, que es aprendida, tiene que comenzar, con un programa, de educación, precisamente, la semana pasada, estuve hablando, con una persona, encargada, de este, del proyecto, de prevención, en la Secretaría, en los despachos, de educación, y quedamos, en, precisamente, en comenzar, a trabajar, desde la niñez, los adolescentes, con, spots, pequeños, que en las redes sociales, para que vayamos, inculcando, en el hondureño, precisamente, el control, de los impulsos, el enojo, y la ira, como usted lo mencionaba, es un, pecado capital, y, precisamente, la ira, obnubila, la razón, y eso, lo sabemos, cuando todos los que conducimos, en auto, en la capital, como, hay respeto a las señales, como, no hay cortesía, de parte del hondureño, y como, la presión social, de llegar, temprano, o a la hora, a un sitio, de trabajo, genera, y le suma, estrés, al hondureño, usted decía algo, si ya conocemos, nuestras ciudades, entonces, tenemos que levantarnos, más temprano, para evitar, precisamente, el congestionamiento, que existe, en estas dos grandes ciudades, de Honduras, y otra cosa, que le voy a señalar, que voy a estar hablando, con alguien, que está en Estados Unidos, la base, de la dieta, del hondureño, es, en carbohidratos, y, muchas veces, hemos platicado, en su programa, que usted me ha dado la oportunidad, que esto, de la impulsividad, de la agresividad, y, de la violencia, también tiene que ver, con neurotransmisores, Renato, precisamente, la serotonina, es uno, de los neurotransmisores, que controla, los impulsos, y, desgraciadamente, tenemos que ingerirla, en comidas, con alta proteína, aunque, yo le voy a dar un anuncio, a toda la población, el precursor, de la serotonina, que es el neurotransmisor, que se utiliza, para el razonamiento, el pensamiento, la toma de decisiones, la resolución, de problemas, el juicio, necesita, ese precursor, que se llama, tritófano, y ese, se puede, ingerir, en el huevo, que es una de las proteínas, de mejor calidad, en el mundo, y en Honduras, tenemos una gran producción, de huevos, y es la proteína, más barata, obviamente, la podemos encontrar, en las carnes, en el pollo, pero sabemos, el costo, que es mayor, y todavía, les voy a dar, otro, otro tip, la espinaca, que es, una de las verduras, más baratas, y que se puede, adquirir, con facilidad, en supermercados, en los mercados, en la feria, del agricultor, todos estos factores, influyen, precisamente, en que el hondureño, sea tan agresivo, sea tan violento, y que utilicen, muy poca la razón, precisamente, tenemos que, empezar, a educar, a nuestra población, desde el punto, de vista conductual, que el diálogo, la comprensión, y la cortesía, son herramientas, fundamentales, para evitar, este tipo, de conductas, y que la alimentación, forma parte, importante, también, para que, exista un balance, de neurotransmisores, en nuestro cerebro, y podamos, realmente, comenzar, a combatir, la violencia, obviamente, las, las medidas coercitivas, pues, que se han perfeccionado, en Honduras, no han dado, los resultados, que nosotros, quisiéramos, pero, esto es, multifactorial, y debe, tratarse, desde esa, desde esa perspectiva, desde la educación, desde la prevención, desde el diálogo, y obviamente, las medidas coercitivas, del Estado. Interesante reflexión, doctor, no, no, la mejor decisión, comenzar con esto hoy, la serotonina, es un neurotransmisor, muy relacionado, con el control, de las emociones, y el estado de ánimo, aunque cumple, también, otro tipo, de funciones, regula, el apetito, causando la sensación, de, de saciedad, controla, la temperatura corporal, cosas, elementales, que socializar, para tratar, de, 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 de bajar, esa reacción, violenta, agresiva, que, que tenemos los hondureños, casi siempre, y sobre todo, en estas temporadas, donde las temperaturas, si tiene algún consejo adicional, doctor, con, con mucho gusto, lo, lo escuchamos, porque esto nos está sirviendo, mire, yo salí de mi casa hoy, un hijo mío, iba a sacar el carro, para recoger algo, y después me arrepentí, porque, venía pensando, en lo que iba a hacer, dije yo, le hubiese dicho, que si va a tomar ese vehículo, que maneje con calma, porque muy cerca de aquí, hay un congestionamiento, bárbaro, de donde yo trabajo, pero como papá, venía pensando, le voy a decir, que tranquilo, que maneje bien, despacio, que vaya por su derecha, aunque llegue tarde, para donde va, todo caso, debió salir, más temprano, para evitar estos congestionamientos, en las horas pico, pero como papá, como papá, después de, de leer un periódico, de estar escuchando una noticia, viendo una noticia, uno solo piensa, en los suyos, uno solo piensa, en los suyos, y este, que tiene un carácter tan fuerte, la va a ir a reclamar a alguien, sin saber si ese tipo anda armado, así sale uno, de nuestras casas, por favor, discúlpeme doctor, un último consejo, para nuestra sociedad, ok, lo más importante, de, para toda la sociedad, lo que usted hace ahorita, es que nosotros, empecemos a dialogar, más con nuestros hijos, que le demos este tipo, de consejos y sugerencias, porque la experiencia, de nosotros, como padres, obviamente, supera, los conocimientos técnicos, que ellos tienen, y sobre todo, manejar nuestros temperamentos, porque al niño, desde pequeño, se le enseña, a manejar, su temperamento, que es esa reacción, que nosotros tenemos, la fuerza, intensidad, con que reaccionamos, ante un evento equis, y es propio, de la juventud, actuar así, de esa manera, más la temperatura, la mala forma, de nutrirnos, y precisamente, el tráfico, que nosotros, tenemos que enfrentar, en el caso, de mi experiencia personal, yo tengo que levantarme, a las cuatro de la mañana, para poder llegar, y evitar el tráfico, yo entro, a las siete de la mañana, pero yo, todos mis compañeros, se ríen, porque yo llego, a las cinco y media, ahora, si yo me levanto, más tarde, llego a las nueve, de la mañana, de la mañana, entonces, yo creo que, todas estas cosas, que solo la experiencia, de los padres, de los adultos, puede ayudar, a nuestros hijos, y es una cosa, de educación, de condicionamiento, de saber manejar, el temperamento, de los hondureños, como usted le dice, por favor, en Honduras, la gente, en Tehucial, en San Pedro Sula, anda, increíblemente, cargada, de emociones negativas, enojo, frustración, ira, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ante esa situación, mantenernos con calma, no reaccionar, de manera agresiva, ni violenta, ante una situación, si hay un choque, o cualquier cosa, una colisión, de vehículos, bajarse, tranquilamente, bajar el vidrio, y empezar a dialogar, para arreglar, una situación, material, y que no nos lleve, a lo que tuvimos, en San Pedro Sula, del ingeniero, verdad, desgraciadamente, perdió la vida, por una situación, de esa, en una reacción, de pérdida, de control, de los impulsos, y sobre todo, algo, que la vida, ese respeto, a la vida, prácticamente, en Honduras, es nulo. Sí, muchas gracias, doctor Juan Carlos Munguía, es médico, psiquiatra, el doctor Juan Carlos Munguía, y seguro, que nos ha ayudado, y que ha dejado, la semilla, sembrada hoy, en el corazón, y en el cerebro, de miles de hondureños, este es el ingeniero, que murió, miren, este es el ingeniero, que murió, aquí, este es el ingeniero, que murió, y, este es el ingeniero, que murió, ella es, la universitaria, estudiaba, en, en no sé, en qué universidad, no, 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 no lo dicen los medios, estudiaba, en una universidad privada, pero, tenía, su carro para, ¿cómo le llaman esos taxis? Uber, VIP, sí, medicina, estudiaba esta muchacha, imagínate, eh, Gabriela López, Matute, de 22 años, otro caso, que me consternó, el de esta joven, 22 años, 22 años, y, policía, reaccionen, reaccionen, polis, y, esta pareja, dicen, 20 años de matrimonio feliz, así lo describe el periódico, 20 años de matrimonio feliz, y, en un desliz, muere, muere, muere ella, la enfermera, bueno, cuando digo reaccionen, polis, es, es un sentimiento de, investiguen, por favor, investiguen, y den con el paradero, bueno, este fue detenido, el que mató al ingeniero, Renato, Robleda Leiva, entiendo que no ha sido detenido, ni mucho menos se sabe, del que, mató, Andrea López, esta estudiante de medicina, que en la noche, hacía unos cuantos viajes, para ganarse la vida, en su vehículo, transportaba gente, para ganarse la vida, lamento todo eso, cierto, la policía, no puede estar en los hogares, viendo las relaciones de la pareja, no estoy diciendo, que debe estar viendo, o vigilando todas las casas, las policías, si el número de policías, por habitante, que tenemos aquí, es ínfimo, pero lo que uno pide, es, diligencia, rapidez, en la investigación, de estos casos, y que no se queden, en la impunidad, que no se queden, en la impunidad, bueno, le pido disculpas, a mis invitados, pero yo sé que, esto era importante, decirlo en la mañana, socializar estas reflexiones, en la mañana, saludo al presidente, Van Provi, ¿qué tal doctor? Gracias, mi madre, da tristeza, todo esto, definitivamente, que impacta, y yo también expreso, mi solidaridad, a la familia, del género, Renato Rodríguez, de la vida, porque el efecto, de la niña, y eso es una familia, que queda impactada, un ser querido, lo mismo que la estudiante, de medicina, y la pareja también, que salió afectada, y cuando hablaba el doctor, de los alimentos, que hay que consumir, porque producen serotonina, para controlar, las emociones, y ser menos agresivos, menos violentos, usted me decía, pero son alimentos fáciles, de adquirirlo, no hay que ser millonario, para comer esos alimentos, el huevo, el huevo, básico, imagínese el huevo, un huevo todos los días, ahí está la serotonina, que es el neurotransmisor, que le permite a uno, relajarse, estar en calma, y otras, legumbres, que también tienen serotonina, y si no hay pastillas, pero es más barato, comerse un huevo, que ir a comprar, una caja de pastillas, que produzcan serotonina, y con los medicamentos, tan caros que tenemos, pero si es, es triste realmente, todo esto que nos pasa, en la sociedad, y así está la humanidad, es que esto no solo es aquí, si uno ve casos como estos, aquí, y en cualquier otro lado del mundo. A nivel mundial, estamos en una sociedad, en los últimos años, de mayor estrés, y mayor opioide que se consume, precisamente por eso, para buscar la, cómo neutralizar la presión del día a día, y tener el autocontrol, que es necesario, yo creo, estoy muy de acuerdo con usted, y lo que dijo el ingeniero Mugui, necesitamos tener autoterapia, conversar más, y en efecto, tomar las medidas preventivas, para llevar una vida más tranquila, tener una vida, digamos, mayor relajada, y hacer las cosas que a uno le gusta, ¿no? ¿verdad? En calma, y tomar las precauciones, porque en efecto, ese tema del día a día, del tráfico, también causa estrés, entonces, llegando un poquito más temprano, o programarse más temprano, ya es una situación, que uno lleva el control, y viene relajado, que viene por unos minutos, más que se podía retrasar, pues se acumula una carga esta vez, y ya el comportamiento humano, pues ya varía, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor Edwin Araque, con él vamos a hablar hoy, sobre Banprovi, vamos a hablar sobre economía, vamos a hablar sobre dólares, y vamos a compartir esta conversación, con el doctor Edwin Araque, con Rubén Darío Sorto, un empresario sanpedrano, ahí está Rubén Darío, ah, tenía razón Rubén Darío, cuando me dijo en la mañana, no me va a conocer Renato, me dice, porque ahora ando el cabello como usted, pero yo no es por el look, sino porque ya casi no me nace, y en su caso es look, o ya está pasando lo que me sucede a mí, con mis cuantas décadas, Rubén Darío, pues ambas cosas, ambas cosas, Renato, yo creo que llega a cierta edad en la que el look, eso es también parte de los años, y bueno, aquí estamos copiando su look también, y así airea a usted el cerebro para controlarse, con una cabeza más fresca, así es, en esta ciudad, este, de la zona norte, pues sí, las temperaturas en estos meses, son relativamente altas, y este es, algo muy cómodo, aprovecho a saludar a la distancia, al doctor, y al buen amigo, Edwin Araque, aquí en Guardo Especial, aprecio, estima, fuimos, este, compañeros de trabajo, en una universidad, este, allá de Tegucigalpa, y, me gusta compartir este foro con él, es uno de los funcionarios responsables, y con, y con un despliegue importante, en sus funciones, dirigiendo Banprovi, que hoy es instrumental, para la economía hondureña, sí, sí, de igual manera, Renato, aprovecho, este, diez segundos para, solidarizarme con las familias, que han perdido, a sus seres queridos, yo creo que, hay una combinación de factores, no solamente, son factores ambientales, hay una, ausencia, de Dios, una ausencia de valores, una ausencia, este, de paz interior, que, y que deriva, en eventos, y en hechos, que todos lamentamos, así es que, mi solidaridad, para todas esas familias, que han perdido seres queridos, en, en fechas recientes, y, y muchas gracias a usted, en especial, Rubén Darío, ¿sabe por qué? Porque me hizo acordar, me hizo acordarme, de mi papá, sí, cuando lo miré en pantalla, me hizo acordarme, de mi papá, mejor reloj, que no me puede dar, ya, ya, él murió hace cuatro, cinco años, no sé si le pasó a usted, que, venía su, su padre, cuando usted estaba jovencito, nueve, diez, once, doce años, que creía que se miraba bonito, con aquel afro, anda a cortarte el pelo, muchacho, que te miras fatal, parece que andas, piojos en la cabeza, no sé si alguna vez le pasó, por supuesto, estaba de moda el afro, cuando yo miro esas fotos, cuando yo miro esas fotos, de, de catorce, quince, dieciséis, diecisiete años, fíjese que me da pena, mil fotos, me da pena, como es la vida, verdad, me da pena, dije yo, hombre, como iba a conquistar en esos tiempos, yo con aquel pelaje, feo, 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 y dice uno, tenía razón mi viejo, tenía razón cuando me decían, anda a cortarte el pelo, muchacho, que parece que no te has bañado, entonces, no sé por qué, en este momento al mirar al ingeniero Rubén Darío Sorto, me acordé de mi padre, pero por eso le di las gracias, y me acordé de su madre también, me acordé de su madre, me impartió dos años, primero y segundo de bachillerato, la clase de español, en el central Vicente Cáceres, y me hacía y me obligaba a leer libros, a aquellos tiempos con los maestros, nos obligaba a leer libros, tienen que aumentar su bagaje y su conocimiento, muchacho, tienen que mejorar su escritura, su ortografía, la madre de Rubén Darío Sorto, que ya no está con nosotros también, y que siempre la recuerdo, ¡ay, tantos recuerdos lindos! Pausa y enseguida, Lucecita Madrid, no, antes Lucecita, y después la pausa, con la temática que vamos a manejar inmediatamente, al regreso con el doctor Edwin Araken, presidente de Banprovi, y el empresario Rubén Darío Sorto, Lucecita, claro que sí, muy buenos días, compartimos con ustedes el tema del día, los dólares y la economía, es el tema de hoy lunes, recuerde, su opinión es muy importante, puede compartirla a través de nuestro número de WhatsApp, 97736065, y a través de cada red social, arroba, frente a frente, HN. Bueno, estamos aquí preparados ya para comenzar, con el doctor Edwin Araken, el presidente de Banprovi, y aquí, estamos con Rubén Darío Sorto, ya, todo chequeadito bien, audio y video, muy bien, muy bien, ¿cómo estamos con los recursos de Banprovi, doctor Araken? Los recursos para este año, ya están disponibles, porque son de los activos del Banco Central, más las recuperaciones, que hace Banprovi de la cartera existente, y necesitamos que se prioricen los recursos, por parte de la Secretaría de Finanzas, que es parte de la tramitología de los gobiernos, de información complementaria, hemos estado intercambiando la información, yo esperaría que en las próximas semanas, ya se priorice, para tranquilizar a los sectores productivos, especialmente el productor, que ya está en preparación de las tierras, para la lluvia de mayo, y el sector de construcción, que es fundamental, porque tienen ahorita algunas máquinas paradas, están pendientes del aviso, para empezar ya a ejecutar los proyectos de vivienda, tanto vivienda social, como vivienda media, así que yo espero que en las próximas semanas, tendremos ya los, la prioridad, porque es lo que dice la discusión propuestaria, es una normativa que se impone, la Secretaría de Finanzas, para priorizarlo, por mandato de la Presidenta de la República, y esa es parte de la normativa, del ordenamiento, y focalizar, los sectores productivos, que tienen mayor impacto, en el empleo, y crecimiento económico, ¿cuánto, cuánto espera recibir? Son 8 mil millones de lempiras adicionales, es decir, el fondo de inversión, pasó de 25 mil, a 33 mil millones de lempiras, es decir, 8 mil millones más, que se complementan, con 4 mil 500 millones, que son las recuperaciones de la cartera, y fundamentalmente también, la parte que es bien importante, que es, ya delinear estos, estos, estos fondos, para empezar a ejecutarlos, y esa va a ser, de decisión, de la Secretaría de Finanzas, priorizarlos, nosotros probemos la información de esa área, una propuesta inicial, preliminar, para que ellos, ya nos ordenen, y ejecutar la estrategia, de la Presidenta Xiomara. Uno sabe los trámites, que hay siempre, Sí, es parte de la tramitología, en el Estado, pero ya estos fondos, ya deberían estar, en Banprovi, ¿no? No, ya están disponibles, en el Banco Central, lo que es, necesitamos tener la prioridad, para empezar a ejecutarlos, firmar un convenio, con el Banco Central de Honduras, también que es parte, de la tramitología, y con eso, ya empezamos a dar, una circular, pública, para que todos los sectores, se preparen, hacer las solicitudes, las personas, los prestatarios, también están al pendiente, para hacer la solicitud, también, de cada vivienda. Y lo más difícil, es conseguir el dinero, pero si el dinero, ya está lo más simple, simplemente son las firmas. Las firmas, la tramitología, los papeles, pero los fondos, están ahí, disponibles, en la propiedad del Banco Central. Para, para, para fortalecer, la producción agrícola, este año, y, para el sector industrial. Sector construcción, fundamentalmente. A sector construcción. Sector construcción, y también, yo he solicitado, que también, sería prioridad, a la pequeña y mediana empresa, a la PYME. Sí. Que el año pasado, por algunas circunstancias, de eso, no se toma en cuenta, pero ahora, pues yo, voy a insistir, que sea la PYME, el sector agrícola, y el sector de construcción. ¿Por qué el sector de construcción? Porque es intensivo, generación de, mano de obra, de empleo, y el sector agrícola. Y son los sectores, que más crecieron, al final del día, el diciembre del 2023. Sector construcción, 18%. Sector construcción, 18%. Y el sector agrícola, que venía deprimido, con crecimientos negativos, está creciendo en 5.2. que compensa la caída, del sector de la manufactura, que decreció, más o menos, lo que es textiles, en más del 20%, porque la demanda, internacional, bajó, porque las empresas, tienen inventarios. Y por la reducción, que se daba a nivel mundial, el tema de la tasa política monetaria, a nivel mundial, que subió, y a subir la tasa política monetaria, suben los intereses, si los intereses suben, la inversión se estimula, y si la inversión se estimula, pues, hay un momento, que la producción empieza, a desacelerarse, hasta llegar a niveles de rejeción. A propósito, que usted menciona, construcción, yo escuché, a un dirigente de la Chico, hace algunos días, reclamando, el pago, por parte del gobierno, de las obras viales, que se están construyendo, actualmente, en el país, porque, les digo algo, hay muchos proyectos, de infraestructura vial, en este momento. Así, y a mí me alegra, a mí me alegra, a mí me satisface eso, hay muchos proyectos, de infraestructura vial, en este momento, pero el de la Chico, estaba reclamando, que, el gobierno, va atrasado, con los pagos, y que algunos proyectos, se han tenido que paralizar, por falta de recursos, y uno entiende, que los recursos, están ahí, de repente, es lo mismo, que está planteando aquí, el doctor Edwin Araque, los trámites, que por favor, más celeridad, a los trámites, para que las cosas fluyan, porque parto de una premisa, excelente, toda la inversión pública, en infraestructura, muy bueno, pero hay que pagar, a los que están haciendo la obra, para que no la detengan, no hay razones, no hay razones, para esa tardanza, y en términos generales, que tenemos en Banprovi, en Banprovi, ya para diciembre, 2023, recién pasado, les embozamos, 12 mil, 838 millones, de los activos, del Banco Central, que es parte, de la promesa de campaña, de establecer, un fondo inversión, que asciende, a 38 mil millones, eso nos dice, el plan de gobierno, del Partido Libre, ya tenemos, 33 mil millones, aprobados, quedan 5 mil restantes, que creo que va a ser, para el siguiente año, pero miremos, las ejecutorias, el año pasado, 2022, a nivel de vivienda, desembolsamos, 4 mil 429, a diciembre, 2023, 9 mil 75, con un incremento, del 105%, está hablando en millones, ¿verdad? Por favor, a toda la gente que escucha, está hablando en millones, estamos hablando en millones, aquí sería, 4 mil 429 millones, de lempiras, y aquí, mil 761 millones, en producción, en producción, y en el año 2023, 13 mil 762, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil 762, que nos da, un crecimiento porcentual, de 114%, en términos así, porque el problema, de los intereses, a veces, la gente no lo capta, es el doble, el 100%, el doble, de los ejecutados, el año pasado, y el total, 6 mil 190, contra 12 mil 838, 107%, esta ejecutoria, es un éxito, para el gobierno, obviamente, complementado, con la, la ejecutoria, casa, la Secretaría, de Agricultura y de Nairía, la doctora, la habrá sido, eso ha sido, proactiva, también, los recursos de Vanadeza, contribuyen, aparte de estos, Vanadeza, en vuestra, tiene una cartera, más o menos, de 2 mil 200 millones, que también, contribuyó, con la producción agrícola, lo que nos permite, tener alimentos, frescos, disponibles, y que no se dé, la especulación de precios, sobre todo, los granos básicos, ¿tiene raya la mora? Por supuesto, en el caso del Banprovi, la morosidad, como es de banco, el segundo piso, la mora es cero, pero, en primer piso, siempre se da, pero en vivienda, como es un, un producto noble, nadie se queda, en última instancia, puede haber una mora, en vivienda, pero, normalmente, la vivienda, tiene menos del 1% de mora, anteriormente, Banprovi, en el periodo, del gobierno anterior, dio crédito directo, y eso sí, realmente fue un latrocín, y un desastre, y la posición del consejo directivo, del nuevo gobierno, fue eliminar los créditos directos, porque, ese riesgo que representan, y ahí sí, hay una mora, que es bastante considerable, que estamos tomando acciones, para judicializar estos casos, cuando estamos en una compañía, de cobranzas, y vemos que hay una reacción, de los prestatarios, que han estado pagando. Tenemos otra gráfica, para salir de ellas, y empezar a interactuar, con Rubén Darío Sorto, por favor, producción. Bueno, eso básicamente, hay que destacar, algo bien importante, Honduras, ha venido creciendo, en los últimos, pongámosle, 50, 60 años, 3%, promedio, en términos reales, excepto, en el periodo, presidente Zelaya, que se logró lograr, del 6 al 7%, que es, fuera de serie, fue una gestión, macroeconómica, agresiva, se expandió, el circulante, se bajaron los intereses, y se estimuló, toda la actividad productiva, de ahí, pues, siempre ha sido, de 3, 3,5%. Pero a mí, siempre me gusta agregarle, a todo esto, también, en ese periodo, de la administración, de Manuel Zelaya, se redujo, la, el, el pago, por servicios de deuda, recuerda, recuerda a ustedes, exactamente, si solo quedamos, con una deuda, de un poquito más, de mil millones, de dólares, cuando Mel fue presidente, y miren hoy, como la tenemos, en las últimas décadas, volvimos, volvimos a endeudarnos, y gran parte, de lo que recogemos, en tributos, anualmente, se nos va, al pago de servicio, de la deuda, entonces, entonces, siguiendo, solamente brevemente, con el crecimiento económico, que destacar, el año pasado, se creció, en 3,6%, pero, con la variable, de un entorno mundial, adverso, con una inflación alta, y con intereses, altos, a nivel mundial, en Honduras, la decisión, de la presidenta, y, del banco central, es mantener, la tasa política, monetaria estable, para mantener, esa certidumbre, de que los intereses, no van a aumentar, usted comparte, esa política, de la tasa, 100%, de política monetaria, es la más adecuada, esto más, es una política, fuera de la ortodoxia, porque siempre, usted sabe, los analistas, que ha traído acá, que siempre plantean, aumentar la tasa, de política monetaria, para, atenuar, la inflación, pero Honduras, bajo la inflación, del, diciembre, 2022, de 9.8, a 5.19, estamos hablando, de la mitad, sin aumento, de la tasa, política monetaria, que hemos, más bien, desafiado, la ortodoxia, de los organismos, financieros internacionales, pero claro, complementada, con políticas, paliativas, subsidios, locomotibles, subsidio, a la energía eléctrica, la expansión, de las tiendas, de Banasupro, y otras medidas, complementarias, que se han dado, que nos ha permitido, crecer, arriba, del resto, de Centroamérica, de ahí tengo la cifra, el único país, que nos, que nos aumenta, o que nos excede, es Panamá, de ahí, todos los países, de Centroamérica, crecieron en menos, del 3%, y el más, afectado, fue El Salvador, casi menos del 2%, entonces, terminemos con estos indicadores, por favor, básicamente aquí es el impacto, de que el sector agrícola, y el sector de construcción, tiene un impacto, directo, en el empleo, aquí tenemos los números de proyectos, 7,610, en toda la geografía nacional, a nivel nacional, que esto también, es parte de la alianza estratégica, que se tiene con los constructores, entre más ofertas, se presenta, va a haber mayor competitividad, en cuanto al precio de las viviendas, empleos generados, 94,526, familias beneficiadas, 102,136, es una buena cantidad, beneficiarios directos, 510,680, y beneficiarios indirectos, 2,500,000, en total, tenemos 3 millones, de personas, que se han beneficiado, en el área de la construcción, construcción, y esto va a ser, uno de los legados, que va a dejar nuestra presentación, Mara Castro, que el hondureño, tenga su vivienda, digna, que es el patrimonio, crea arraigo, y por el lado, el crecimiento económico, es integral, porque, hace un efecto multiplicador, en el resto, de los sectores productivos, por eso, no se debe, tardar, la Secretaría de Finanzas, en acelerar, esos trámites, burocráticos, para inyectar el dinero, a este banco, de segundo piso, que lo pasa la banca, para que, financie, esta cantidad de proyectos, en el área de construcción, sigamos con el penúltimo, gráfico, por favor, producción, Sí, esto es básicamente, algo informativo, y una propuesta, que tenemos, que, en vivienda social, el promedio, donde se concentra, el precio atario, es, en, 800 mil empieras, ese es el promedio, a nivel nacional, sí, a tasa, de 4%, a 30 años plazo, la cuota, son, 3 mil, 800 de Disney, y esto tiene impacto, porque vivienda, de 800 mil empieras, el alquiler, es mucho mayor, que esa cuota, y, vamos al siguiente ejercicio, ponganle, 1 mil 200 mil, este, sí, que ya es, el techo, de la vivienda social, que el plan de negocios, que estableció, vamos a probar desde el inicio del año, que posiblemente, va a variar, de conformidad, con la priorización, que de la secretaria de finanzas, a una cuota, 30 años, al 4%, 5 mil, 128, esto tiene un techo, de dos salarios mínimos, si, el prestatario, excede los salarios mínimos, aunque sea menos, de un millón, va a pagar, ya al 7%, porque es un mecanismo, de progresividad, de tasa de interés, el que gana más, clase media, paga 7%, que compensa, los excedentes, de la institución, y el patrimonio, de los fondos de inversión, administrados, en 4%, en este momento, tienen fondos, para viviendas, de clase media, claro, son estos, que están acá, la propuesta, y se concentran, en 2 millones, 30 años, al 7%, aquí, en 2 millones, la cuota, son 13 mil, 306, que es una cuota, sumamente, ecuánime, equitativa, porque la tasa de interés, y la ampliación del plazo, de 20 a 30 años, ha permitido tener, no, muy bien, porque usted alquila, alquila ahora, viviendas de 3 cuartos, por 13 mil empiras, 13 mil empiras, y si esa, va a ser, mi cuota, por 30 años, con un interés, del 7%, ya con 2 millones, ya podemos construir, una casa decente, para una familia, con dos hijos, y esa es la media, a nivel nacional, esa es la media, para la clase media, sin embargo, pues Banprovi, había propuesto 2.9, pero dado, que hay concentración, en 2 millones, se elevó el techo, o se varió, a 2 millones 500 mil, a 2.5 millones, 2.5 millones, pero aquí tenemos, un porcentaje, bien pequeño, de los que tienen acceso, a 2 millones, porque la cuota, ya es de, 16 mil, quiero también aclarar, que esta es la cuota, solamente de intereses, hay que agregar ahí, lo que es, el seguro, de vida, que es un porcentaje adicional, pero es mínimo, dependiendo de la edad, que tenga el prestatario, pero esta es la mayor cuota, que se paga, es la mayor cuota, en 2 millones 500, 16 mil 632 lempiras, entre estar pagando, un alquiler, de 16 mil lempiras, al mes, o hacer una inversión, en algo, que va a ser propio, de 2.5 millones, mil veces elijo esta, exactamente, y eso es lo que tenemos, siente que la gente, ha aprovechado, bueno, los recursos, ya me dio algunos datos, que no indican, en julio, el año pasado, se agotaron, porque es un producto atractivo, ha habido nuevas expectativas, de los constructores, de crear más vivienda social, y también vivienda media, pero los fondos, son bien limitados, así es que, una vez que se haga el anuncio, que nos priorice finanzas, ya los actores productivos, yo mando a la circular, al sistema bancario, a los constructores, al público, para que empiece ya, las solicitudes, y le aseguro que, estos recursos, como han inventado, vamos a estar ya, a nivel de, julio, agosto, que ya va a, tener de nuevo, ya va a estar exigiendo, usted dinero, para el próximo año, otra solicitud, porque quedan, 5 mil millones todavía, me decía, fuera de los, de los que se van a invertir, este año, si, son 8 mil millones, que se amplía, el fondo de inversión, más 4 mil 500 millones, que tenemos, de la cartera, que se recupera, del fondo de inversión, de lo que hemos colocado, ya en el sistema bancario, en años anteriores. Correcto, ya voy con Rubén Darío Sorto, pero bueno, me, me metí en un, eh, tema, que no era el nuestro hoy, pero, pero yo creo que si tiene, su relación, está en comunicación, con, con Frente a Frente, el ingeniero, Gustavo Boquín, presidente de la, Cámara Hondureña, de la construcción, eh, chicos, no sé si para referirse, a este tema, o por lo que yo escuché, hace algunos días, de que, no están, eh, pagando a tiempo, en el sector público, la cantidad, y qué buena cantidad, de proyectos, de infraestructura vial, a mí me agrada ver, que se está construyendo, esta carretera por tal lado, que se está mejorando, esta carretera por el otro lado, eso me, me, me da alegría, pero, eh, cuando escuché a alguien de la chica, diciendo, pero se están tardando, con el pago, y hemos tenido que realizar, algunos proyectos, ingeniero Gustavo Boquín, adelante, buenos días. Buenos días, Renato, muchas gracias, por la oportunidad, un saludo, a don Edwin Araque, y a todos sus panelistas, fíjese que, realmente me puedo referir, a este tema, en dos partes, la primera es, la parte de infraestructura, si, estamos muy contentos, con toda la inversión programada, que hay para este año, si usted suma, lo que haya asignado, en el presupuesto, de la nación, eh, para infraestructura, estamos hablando, de más de 16 mil billones, de lempiras, son 12 mil 400 de CIT, son más de 2 mil en FIS, y poco más de mil, para Pronaers, y otras instituciones, entonces, la suma de eso, le da 16 mil lempiras, es una buena noticia, para el sector construcción, 16 mil millones, 16 mil millones, es una buena noticia, para el sector construcción, hay 250 mil familias, que de forma directa, trabajan para el sector construcción, y damos una derrama, de más de un millón, de familias, que dependen, de alguna manera, en forma indirecta, del sector construcción, pero que nos preocupa, ya estamos, a mediados, del tercer mes del año, nos quedan, nueve meses y medio, para ejecutar, esos 16 mil lempiras, y para que el gobierno, pueda hacer, 16 mil millones de lempiras, y que el gobierno, pueda hacer esos desembolsos, y esa ejecución, quiere decir, que hay que ejecutar, y pagar, más de, mil 600 millones, de lempiras mensuales, algo, nunca antes visto, la pregunta aquí es, tendremos la capacidad, para hacer, toda esa gestión, administrativa, el gobierno, estará preparado para eso, hasta el momento, tenemos una deuda, superior, a dos mil millones, de lempiras, de lo del año pasado, el martes pasado, se hicieron algunos, algunos pagos, pero no se alcanzó, a completar la cantidad, de todo lo que sea deuda, entonces, un llamado, al ministerio de finanzas, que es el que, el que tiene la llave, de estos recursos, para que pueda agilizarlo, y nuevamente, ofrecerles, que estamos a la disposición, la cámara hondureña, de la industria, de la construcción, y todos sus afiliados, para sentarnos, y hacer planes de acción, diferentes, a los anteriores, porque si seguimos, haciendo lo mismo, que hemos hecho, no vamos a alcanzar, esa meta, no, se va a quedar, ese presupuesto, sin ejecución, y es algo, pues, que nos preocupa, teniendo esa oportunidad, eso por la parte, de infraestructura, ahora, por la parte, de vivienda, aquí, yo quiero agradecer, mucho, todo el apoyo, que don Edunara, que le ha dado, a este subsector, que es, y significa, el 60%, de la facturación, del sector construcción, históricamente, la vivienda, ha sido el sector, que más recursos, nos da, para poder generar, fuentes de trabajo, y bienestar en general, al ofrecer, una vivienda digna, a las familias hondureñas, aquí quiero destacar, que el programa, de vivienda, de la presidenta, Xiomara, junto con, Banprovi, el año pasado, fue tan efectivo, que en julio, nos quedamos sin recursos, después, don Edwin, tuvo a bien mandar, un borrador de ley, a presidencial, para que pudieran ampliar, ese hecho, pero por los problemas, que conocemos, del Congreso Nacional, del año pasado, no se pudo hacer, ahora bien, ya tenemos, un nuevo presupuesto, con 8 mil 500 millones, de lempiras, que debe ser priorizado, por finanzas, y ahí, estamos atrapados, nuevamente, entonces, tenemos ya, proyectos, habitacionales, que desde septiembre, del año pasado, no facturan, o sea, no venden casas, las casas, que usted, está viendo, que están terminándose, de construir, son casas, que se construyeron, que se firmaron, los contratos, en septiembre, del año pasado, que están en ejecución, próximas a terminarse, y eso va a generar, si no nos apresuramos, a que una vez, que se termina la casa, usted sabe, que los albañiles, se van, y empiezan a buscar, nuevas, nuevas construcciones. Así es, es cierto eso, tiene toda la razón, así que, un llamado, un llamado a finanzas, para que nos apoyen, en ese sentido, y ya tienen la plata, asignada, ahora es de, apoyar a Banprovi, para que Banprovi, empiece a regar, toda esa riqueza, y podamos beneficiar, tanto a los trabajadores, de la industria, de la construcción, como a las familias, hondureñas, que necesitan vivir. Tiene razón, el ingeniero Bosquín, mire, hay una migración, de albañiles, hay una migración, de albañiles, operadores de máquinas, que ahora, soldadores, que ahora les cuesta, conseguir este tipo, de personal, les cuesta, conseguir este tipo, de personal, bueno, miren, yo voy a decir algo así, sin pelos en la lengua, que la política, no esté perjudicando, el buen desenvolvimiento, de algunas instituciones, como Van Provi, porque como, Rixi se fue, porque se lanzó a la política, luego, llega Marlon Ochoa, y Marlon ahora, va para el Consejo Nacional Electoral, miren, todas estas cosas, se entorpecen, los trámites, en la burocracia estatal, así que esperamos, que la política, y los objetivos políticos, no, se conviertan, en una trampa, para el buen desenvolvimiento, aquí estoy escuchando, al presidente, la chico, hablando muy bien, de lo que está pasando, en Man Provi, no porque esté usted aquí, y quien nos está diciendo, es uno de los hombres, dedicados a la construcción, así que ingeniero Boquín, esperamos, que si ya están esos recursos, pronto, simplifiquen, esos trámites, o simplemente, pongan las firmas, para que se liberen, esos fondos, y pueda seguir el éxito, de la vivienda, en el país, y de la infraestructura vial, que insisto, muy bien, lo que están haciendo, muy bien, lo que están haciendo, en infraestructura vial, en el gobierno, adelante, termino con ustedes. Renato, pues, finalizar, hacerle también, un llamado en general, ¿sí? Un llamado en general, al gobierno, y a todas sus instituciones, nos está matando, la tramitología, para que nosotros, logremos, arrancar un proyecto, de más de 500 viviendas, que son los proyectos, de interés social, son los proyectos, en que por las economías, escala, de construir en forma masiva, podemos dar, los valores, que planteaban, Provi, como techos, de costo, de la vivienda, nos tardamos, en promedio, según un estudio, que hizo la Cámara Hondurí, en la industria, de la construcción, nos tardamos, 3.8 años, en lograr, un permiso de construcción, la tramitología, nos está matando, si usted, ahorita, en este momento, hace, una prueba, y manda, alguno de sus reporteros, a que busque, una casa, de interés social, en Tegucigalpa, en este momento, no la va a encontrar, en San Pedro, va a ser muy difícil, la va a encontrar, en las afueras, de San Pedro Sula, entonces, ¿por qué? Porque no tenemos, proyectos de interés social, porque estamos, enredados, en el tema, de tramitología, en esto, don Edwin Araque, nos ha apoyado muchísimo, por orden de la presidencia, de la república, lo nombró a él, como coordinador, para bajar este tema, de tramitología, pero no hemos logrado, el acompañamiento, de todos los ministros, y jefes, de departamento, que nos apoyen, para lograr esto, entonces, tenemos el dinero, vamos a tener el dinero, tenemos el producto, que es muy bueno, ya se demostró, pero no tenemos proyectos, porque la tramitología, nos está matando, así que, muchísimas gracias, por el espacio, felicidades a don Edwin, muchas gracias, por el apoyo, al sector construcción, don Edwin, estamos a la orden, Fernando, muy bien, gracias Gustavo, tal vez Gustavo, brevemente, la presidenta me decidió, para yo coordinar, y hacer gestiones, con mi ambiente, con el ingeniero Boquín, establecimos, las convenciones, interinstitucionales, entre Chicor, y los demás, operadores, de construcción, quiero que también, nos informen, cuál es el estatus, de estas reuniones, que se han tenido, para realizar, los permisos, de construcción, los permisos municipales, las constancias, que debe dar, Copeco, Antropología, y otras instituciones, para que nos informe, así, de las gestiones, que hicieron, durante el año anterior. Ale, le pide eso, a Gustavo Boquín, pero creo que cortó, Gustavo ya. No, aquí estoy. Brevemente, por favor, ingeniero, sí. Básicamente, nos hemos reunido, con todos, y estamos en distintos, en distintos niveles, por ejemplo, la alcaldía municipal, del distrito central, tuvimos unas, grandes jornadas, de trabajo, ellos nos visitaron, en las instalaciones, de la cámara, nosotros, visitamos a ellos, junto con la cámara, de comercio, industrias, de Tegucigalpa, y ya se preparó, un documento, en el cual, se dividió, lo que debemos de hacer, en cosas que el alcalde, tiene la autoridad, de hacerlo, y cosas que tienen, que ir al congreso, para sus modificaciones, y agilizar esto. En la alcaldía, de Tegucigalpa, sí lo logramos hacer, en las demás, todavía no, no hemos recibido respuesta, en medio ambiente, hemos tenido un avance, no como quisiéramos, pero sí, sí hemos tenido un avance, ahora, donde estamos 100% parados, es en el tema, de convivienda, ahí, ellos no se han comunicado, con nosotros, ni hemos logrado, ninguna comunicación, yo he llamado, varias veces, al director, de convivienda, y no hemos recibido, respuestas, entonces, y por este medio, pues, le podemos llegar, a hacer el mensaje, para reunirnos, y ver qué podemos hacer, para agilizar, todo este tema, también la ley de vivienda, que ya está, publicada, en la Gaceta, solo falta, su reglamentación, entiendo yo, que convivienda, la quieren modificar, pero todavía, no ha mandado, un proyecto, de modificación, al Congreso, entonces, todas esas cosas, nos han atrasado, en el momento, en que usted quiera, nos sentamos, a hacer un análisis, de todo esto, y pues, siempre agradecer, su apoyo. Bien, muchas gracias, al ingeniero, Gustavo Buquín, presidente, de la Cámara Hondureña, de la industria, de la construcción, y usted como empresario, cuáles son, sus principales desafíos, en este momento, don Rubén, Darío Sorto. Renato, muchísimas gracias, y qué bueno escuchar, este, a distintos actores, de la sociedad hondureña, congratular, a don Edwin, en, poner a disposición, del sector productivo, del sector construcción, estos recursos, y ojalá que, la Secretaría de Finanzas, agilice esa firma, precisamente, para poner, disponibles, los recursos, en la banca, y que estos, lleguen, a los sectores productivos, y al sector construcción, el sector construcción, está bien, estimularlo, es correcto, es un generador, de empleo, vivienda, definitivamente, es un, producto bondadoso, tanto para la población, como para, la industria, sin embargo, quisiera, hacer, hacerle algunas, preguntas, al doctor Araque, porque si hay, preocupaciones, de trasfondo, que debemos, de evaluar, para ver, cuáles pudiesen ser, los impactos, en la economía hondureña, a corto, y mediano plazo, estos recursos, doctor, vienen, de las reservas internacionales, o vienen, del presupuesto, de la república, bueno, efectivamente, son de los activos, del banco central, que naturalmente, que los activos, de un banco central, se alimentan, de las reservas, monetarias internacionales, pero, los recursos, son, en moneda nacional, en lempiras, entonces, desde el punto de vista, teórico, económico, siempre se estableció, sobre todo, lo que es la política, del, del, del liberalismo, que la emisión monetaria, va a tener un impacto, en la inflación, pero ya tenemos, la evidencia tangible, que en el periodo, del 2022, la inflación, fue, 9.80, cerramos, diciembre, 23, con, 5.19, y expandimos, 12.800 millones, de lempiras, la pregunta, es, de los neoliberales, y de la política, monetaria, tradicionalistas, que me puedes decir, hay emisión monetaria, pero la inflación bajó, ese es producto, de la buena gestión, que ha hecho, la presidenta, del banco central, la delicia Santos, y también, la gestión, de finanzas, lograr un acuerdo, con el fondo monetario, con un entorno, económico, adverso, eso ha sido, trascendental, y esto más, Renato, usted llamó al programa, a ambas funcionarias, porque tituló, contra todos los pronósticos, y en ese momento, yo me permití felicitar, tanto a la abogada, Rixi Munkada, por la buena gestión, y a la licenciada Santos, también, porque son parte integral, del gabinete económico, y también lo hice, en una reunión, de diciembre, del año pasado, en el banco central, me preguntó, la ministra de finanzas, la abogada, que opinaba, de la gestión, simplemente, le dije, súper excelente, súper excelente, porque, ya tenemos, un genio macroeconómico, estable, sin poner impuestos, y se va a aumentar, la tasa interna, de la economía, y vemos los resultados, 3.6, de crecimiento, en el 2023, aún, con recesión, y desaceleración, mundial, entonces, impactante, es decir, está blindada, la economía, porque lo que plantea, la aligencia, la aligencia de Santos, planteó, un programa, anticíclico, que significa, que a pesar, de que todos los países, contrayeron la masa monetaria, un Dural expandió, y cuál es el efecto, de la inflación, bajó, el 50%, entonces, es tangible, valoraciones, Rubén Darío, doctor, sí, ahí, tomo con reserva, algunas de las observaciones, que hace el doctor Araque, quisiera, ver el componente, en el sector, agroindustrial, del cual, este servidor participa, es importante, alojar, recursos, a este sector, y anoche, estaba escuchando, precisamente, a la nueva presidenta, del, del COEP, la ingeniero Gallardo, Anabel Gallardo, y ella hacía énfasis, en, la, la necesidad, de impulsar, número uno, la credibilidad, número dos, la seguridad jurídica, en el sector, este, agroindustrial, porque, en un país, donde, pues tenemos, buenos funcionarios, como Edwin Araque, pero tenemos otros, donde, envían otros, mensajes, al sector empresarial, y al sector, productivo, pues, eso genera, cierto ruido, e inestabilidad, que definitivamente, a nosotros, como empresarios, pues, nos genera, cierto nivel, de zozobra, y usted, esta mañana, este, me, me invitó, para tocar, dos temas, el tema económico, y el tema, de acceso, este, a dólares, doctor Araque, yo quisiera, y en, y en aras, de, un debate constructivo, hacerle referencia, a lo que usted, y yo sabemos, que hace, que crezca, una economía, debe de mejorar, debe de crecer, la productividad, usted, dirige, los, este, dirige, a un banco, a una institución, que está enfocada, en precisamente, incrementar, la productividad, en el país, a Banprovi, ese es su nombre, y, y la, la productividad, en el país, la vemos, este, si no, rezagada, con una tasa, de crecimiento, este, que no es suficiente, para precisamente, evitar, los flujos migratorios, yo creo, que, son buenas noticias, por un lado, ese incremento, de disponibilidad, de recursos, no es poco, lo que estamos hablando, o sea, Banprovi, al final, estamos hablando, de que tiene fondos, por ahí, por el orden, de los mil millones, de dólares, hablábamos, hablaba el doctor Araque, de 25 mil millones, de lempiras, más un incremento, de casi 8 mil, 8 mil millones, de lempiras, entonces, estamos hablando, de casi 1, mil 300 millones, de dólares, la disponibilidad, de recursos, es importante, y yo quiero, congratular, a esta administración, por ese esfuerzo, sin embargo, reitero, el origen, de los fondos, si debe de ser, un motivo, de análisis, y de manejo, prudencial, y cuidadoso, más si vienen, de las reservas, preferiría, que fuesen, del presupuesto, no propiamente, de las reservas, ya la semana pasada, usted tuvo, un panel, en el cual, hubo una discusión, profunda, sobre, este, el comportamiento, que las reservas, han experimentado, durante los últimos, dos años, en el cual, hemos visto, una reducción, sustancial, de esos fondos, de ocho mil seiscientos, ocho mil setecientos, millones de dólares, aproximadamente, siete mil trescientos, millones de dólares, la reducción, es sustancial, sin embargo, habiendo, habiendo externado, esas preocupaciones, y cuál debe ser, y hacia dónde, debemos dirigir, nuestros esfuerzos, y a dónde, debemos de hacer, mayor énfasis, en la colocación, de esos recursos, incrementar, a toda costa, la productividad, del país, eso significa, número uno, incrementarle, en el agro, en el sector agroalimentario, este es un sector, estratégico, y crucial, para el país, para la población, Honduras, siendo un país, severamente afectado, por tema, de cambio climático, debemos de estar, haciendo inversiones, sustanciales, en ese sector, para asegurar, precisamente, el tema, de seguridad alimentaria, eso por un lado, y por otro, incrementar, las exportaciones, de productos, de valor agregado, de productos, que ya se salgan, de materias primas, que salga, Honduras, de estar exportando, materias primas, y que estemos, exportando, productos, este, más sofisticados, mire, el crecimiento económico, del país, si bien es cierto, no ha sido, no ha sido, pequeño, yo difiero, no es que ha sido, impresionante, crecer un 3.6%, sabemos, que la economía, hondureña, el PIB, de la economía, hondureña, ronda por los 27 mil, millones de dólares, y crecer un 3.6% anual, menos el efecto, de la inflación, pues no, no es algo, tampoco, que nos, que nos haga salir, de la pobreza, fíjese, la semana pasada, vamos resumiendo, vamos resumiendo, ingeniero, por favor, sí, qué es lo que estoy, diciéndole al doctor Araque, y que, quiero transmitirle, al pueblo hondureño, hay que tener, mucho cuidado, con el origen, de los fondos, que estamos, poniendo a disposición, reservas, reservas, las reservas, y número dos, debemos de hacerlo, con un enfoque, en el sector agroalimentario, de alto valor, sí, es que yo, yo lo escuchaba a usted, durante años, en la oposición, cuando gobernaba, Juan Orlando Hernández, que usted dice, o decía, tenemos que sacar, esas reservas, y dejarlas, a 3.5 meses, de importaciones, más que suficiente, pero, hay gente que dice, que ese es un riesgo, que están corriendo, que después de haber tenido, para 8 meses, de importaciones, con esta reducción, no sé a dónde, se quiere llegar, si a 5 meses, o a 3.5 meses, de importaciones, que tal, si me responde, después de la pausa, con mucho gusto, después de la pausa, no sé, si esas son las preocupaciones, que tiene Rubén Darío, esas son precisamente, las preocupaciones, ya estamos, abajo de 5 meses, estamos en 4.8, y estuvimos, arriba de, 6 y medio, 7, sí, creo que nos acercamos, en algún momento, a 8 meses, de importaciones, pero, ya me dice, Rubén Darío, tenemos reservas, para 4 meses, 4.5 meses, de importaciones, se refiere a esto, el presidente, Van Provi, Edwin Araque, después de la pausa, alternando aquí, con Rubén Darío Sorto, muchas gracias, por compartir su opinión, excelente gestión, por parte del presidente, Van Provi, licenciado Edwin Araque, éxitos, comparten más televidentes, la clase trabajadora, de Honduras, ahora tendrá acceso, a una vivienda, con este proyecto, más mensajes, la inversión, en sectores clave, como la vivienda, la educación y la salud, con dólares, contribuye al desarrollo humano, y social de Honduras, fortaleciendo la sociedad, y reduciendo las desigualdades, solo necesitamos, transparencia, para que estos fondos, no acaben, en un lugar equivocado, comparten más televidentes, feliz y exitoso, inicio de semana, tengo 11 años, de pagar préstamo, de vivienda, con fondos Van Provi, al 11%, puedo reajustar, mi deuda, con esa tasa actual, que dicen tener, porque el banco, nunca me bajó la tasa, si Van Provi la bajó, gracias Presidenta Xiomara, gracias Frente a Frente, comparte, este televidente, un mensaje más, buen día, yo pediría a las autoridades, de Van Provi, que pongan en mente, apoyar la industria, del turismo, queremos ser un país, que atrae turistas, pero no hay programas, para que ayuden, al desarrollo, sobre todo, de infraestructura, para el turismo, a una tasa, que motive, a generar, comparten los televidentes, comparta usted su opinión, a través de redes sociales, y a través de nuestro número, de WhatsApp. A las preguntas, del ingeniero, Rubén Darío Sorto, y empresario, Rubén Darío Sorto, responde el presidente, de Van Provi, ya luego, está, por la vía telefónica, el señor secretario, en el despacho de finanza, don Marlon Ochoa, y también, don Héctor Estrada, director de Convivienda, doctor Araque. Bueno, muchas gracias, y también saludo a Rubén Darío, y Nero Rubén Darío, también, es un profesional, de alta, de alto calibre, me ha tocado, compartir con él, a nivel académico, y en otros foros, nacionales, dos preguntas concretas, me ha dicho, uno, el nivel de productividad, y el nivel de productividad, para los hondureños, es alto, y comparemos, con todos los migrantes, allá se faja, en Estados Unidos, y sin previa calificación, pero en el proceso, ellos se integran, y tienen la misma productividad, que los otros trabajadores, del resto, de Centroamérica, y de América Latina, y del mundo entero, así que ese es un tema, que a ver, la productividad, pues en términos conceptuales, es cómo hacer más con menos, ser más eficientes, allá los métodos, en Estados Unidos, también España, Alemania, son ya estándares, ellos se adaptan, o los dejan, así es que yo, esto es el producto, de las remesas familiares, que hoy por hoy, son los que sostienen la economía, 9 mil millones de dólares, más que las exportaciones, tradicionales, que son más o menos, 6 mil 200, más que la industria, maquiladora, que son errores, de 6 mil millones de dólares, pero los 9 mil millones, de dólares, de los inmigrantes, si lo ponemos, a moneda nacional, son más de 240 mil, millones de lempiras, y se le calcula, el impuesto sobre ventas, no menos, de 30 mil millones, que por ejemplo, para el erario público, el segundo elemento, tiene que ver, con las preocupaciones, de Rubén Darío, del uso, de las reservas, en esencia, yo comparto, la situación, que el gobierno actual, tomó, la parte financiera, realmente fue preocupante, bonos soberanos, que están en proceso, deben ser, se pagan, esos bonos soberanos, son caros, para la economía, entre 8 y 9%, entonces, la deuda, está al día, eso le da más credibilidad, al gobierno central, a la comunidad internacional, a nivel internacional, lo otro, a nivel nacional, no hay preocupación, Rubén Darío, hay instrumentos, de política monetaria, eficientes, como ellas son, las operaciones, de mercado abierto, como es la operación, de redescuentos, del banco central, como son las operaciones, de encaje, que da estabilidad, en caso, de haber una amenaza, inflacionaria, pues activan, esos instrumentos, que son ya, los expertos, del banco central, tienen buena formación, para activarlo en su momento, y se anticipan los hechos, así que tener, cuatro meses, más de cuatro meses y medio, de importaciones, todavía estamos solventes, lo mínimo, que exigen, los organismos financieros, internacionales, son tres meses de importación, entonces, yo le decía, en un programa, el año pasado, o inclusive, en el 2021, Renato, que están en demasía, y esas reservas, se erosionan, con la inflación mundial, si la inflación mundial, o de Estados Unidos, es seis, siete por ciento, calcule el valor, de las reservas monetarias, se van, seiscientos, o seiscientos, por erosión, inflacionaria mundial, entonces, yo creo, que con tres meses, de importación, es más que suficiente, y lo sostengo, y me someto, al debate, también a nivel, de colegas, economistas internacionales, como lo he hecho, en mi gestión, cuando fui presidente, del banco central, en el periodo, presidente, de Salaya, 2007, 2008, y 2009, yo tenía menos, de dos mil millones, y que pasa, con el tipo de cambio, fijo, durante todo el periodo, se activaron, otros instrumentos, el encaje bancario, le bajé, el encaje bancario, a todos los bancos, que prestaban, al sector productivo, lo que era, producción, y construcción, y, ya aumenté, el encaje bancario, a aquellas instituciones, que, dan mucho crédito, al comercio, y al consumo, que es el que hay, que desalentar, además, yo soy un convencido, que la devaluación, no resuelve los problemas, de un país subdesarrollado, la devaluación, es para países, altamente desarrollados, que tienen manufactura, productos agregados, pero, nuestras exportaciones, casi son, los postres, del mundo, café, banano, y otros productos, entonces, no tiene mucha incidencia, devaluar, porque no tenemos ese efecto, en el mercado internacional, lo que sí es efectivo, es una política fiscal, de poner aranceles, a aquellas importaciones, que no son esenciales, para el país, y dar subsidio, a los exportadores, que en efecto, están estimulando, el crecimiento, y la generación de empleo. Solo permítame, doctor Edwin Araque, porque está en comunicación, y Rubén Darío Sorto, en San Pedro Sula, está en comunicación, el secretario de finanzas, don Marnum Ochoa, aquí en Frente a Frente, buenos días Marnum. Buenos días Renato, muchas gracias, por el espacio. Bueno, intervengo, precisamente, por las diversas menciones, que se han hecho, respecto a la Secretaría de Finanzas, primero, me parece importante, aclarar, que la priorización, instruida, por la presidenta, para los fondos, Banprovi, de este año, que no son, bueno, solo los ocho mil millones, sino que también, los fondos propios, de Banprovi, atienden, a, que estos fondos, sirvan, para las prioridades, que tiene el gobierno, en materia de vivienda, en materia de promoción, a la producción, y a, y a las MIPIMES, qué tipo de elementos, pues, llaman la atención, del gobierno, sobre, o cuáles son las prioridades, primero, la instrucción, que se dio, desde el año pasado, de que los fondos, de vivienda, se colocarán, a cero prima, por ejemplo, por ejemplo, que los fondos, se utilicen, también, para, colocar, para compra, de vivienda, usada, ya que Banprovi, también, tiene, la, la responsabilidad, y el gobierno, en general, tiene la responsabilidad, de asegurar, que la gente, pueda acceder, a una, a una vivienda, adicionalmente, se espera, que con esta nueva colocación, también, tengamos una mayor, colocación en crédito, para las MIPIMES, que no las están atendiendo, en la banca privada, por otro lado, en relación, con, con los comentarios, que hacía, de que, o las especulaciones, que despertaba, respecto a que, la parte política, está afectando, la, el desempeño, de la Secretaría, de Finanza, o el gobierno, pues le quiero aclarar, que, la política, de la Presidenta, en ese sentido, ha sido bastante, bastante, y es que, los funcionarios, que se van, a la política, buena suerte, pero, los que nos quedamos, en el Estado, nos tenemos, que dedicar, a hacer gobierno, esto quiere decir, que, mientras, no haya, una, votación, en el Congreso, y mientras, no se asuma, el nuevo, Consejo Nacional Electoral, yo estoy, al 100%, dedicado, a la, a la Secretaría, de Finanza. Bueno, Ministro, pero, le repregunto, le repregunto, porque, aquí, el, el presidente, Van Provi, lo que ha pedido, es, priorizar, esos recursos, que ya los tenemos, para que lleguen, justamente, a Van Provi, banco de segundo piso, y que la banca, de primer piso, los pueda distribuir, entre la gente, que está pidiendo, vivienda, que está solicitando, vivienda, que ha sido un éxito, todo mundo coincide, que estos fondos, a los años, que hay que pagarlos, y con las bajas tasas de interés, ha sido un éxito, y ha dinamizado la construcción, y ha generado mucho empleo, por eso, es que el presidente Van Provi, está pidiendo, que se agilicen, esos trámites administrativos, para liberar, estos recursos, y lo otro, fue lo que decía, Gustavo Boquín, que se han atrasado, el pago, de los proyectos viales, que están haciendo, muchas empresas, hondreños, que por cierto, los hemos felicitado, porque tienen, una buena inversión, en infraestructura vial, y la infraestructura, es importante, para el desarrollo, son los dos puntos, que restaco, porque ya estamos, casi finalizando el programa, para que me lo resuma, cuando se liberan estos fondos, yo le contesto, frente a la especulación, de que estas demoras, como dice usted, bueno, atienden el tema político, y eso, eso no es cierto, ok, admítalo, admítalo, yo lo admito, que fue una expresión mía, yo lo admito, que fue una expresión mía, puedo estar equivocado, pero la emití, pero, lo que le interesa al país, justamente es la liberación, de sus fondos, los dos temas, Fernando, el presidente, Iván Prove, le puede comentar, como fue la reunión, justo este viernes, tuvimos una sesión, de gabinete económico, en donde participó, la presidenta, y estuvo él, y precisamente, se discutió, la priorización, para Iván Prove, que excede, nada más, de ser un trámite, meramente, burocrático, ¿no? Ahí estamos discutiendo, cómo se ha desempeñado, la cartera, de crédito, de Iván Prove, y cómo puede mejorar, cómo puede ser, aún más exitoso, cómo puede atender, las necesidades, de la población, pues que no tiene, que no tiene vivienda, y con relación, a los pagos, de las constructoras, les puedo decir, que es falso, que se adeuden, dos mil millones, de lentiras, de dos mil veintitrés, a las constructoras, que es cierto, que la tramitación, ahora sigue, los flujos, ordenados, por la ley orgánica, de presupuesto, que las compras, en construcción, siguen la ley, de compras, y contrataciones, del Estado, y quizás, aquí se tenga, la, la costumbre, de que, de que los fondos, antes se ejecutaban, a través de fideicomisos, y a través de fideicomisos, se compraron, casas, chatarra, a través de fideicomisos, se compraron, hospitales, chatarra, y esos son pagos, que la Secretaría de Finanzas, no va a hacer, efectiva, nosotros, estamos concentrados, en asegurar, que, todo lo que se paga, corresponda, a obras, de calidad, y a obras, que tengan avance físico, y precisamente, lo adeudado, a las constructoras, es, para corroborar, que esos pagos, correspondan, al avance, al avance físico, ok, muchas gracias, me gustaría, me gustaría, aclarar algo, los fondos de Banproic, no salen, de las reservas, no salen, de las reservas, son fondos, emitidos, en Lempira, y son fondos, que vienen, de emisión, monetaria, entonces, en ningún sentido, afecta, afectan, las reservas internacionales, que son, en moneda extranjera, si, bueno, ahí le responde, el Ministro de Finanzas, Rubén Darío, no salen, de las reservas, esos recursos, perfecto, ese es, algo bueno, que lo ha aclarado, y yo quisiera, felicitar, en esta mañana, al Ministro Ochoa, porque, lo escucho, en un tono, más conciliador, lo escucho, en un tono, constructivo, y productivo, y eso es lo que necesita, va a ir aprendiendo, va a ir aprendiendo, Rubén Darío, va a ir aprendiendo, aquí nos quedamos ya, muchas gracias, a Marlon Ochoa, bueno, dice que tuvieron, el viernes, una reunión, con la Presidente, sobre este asunto, de priorizar, los recursos, para Banprovi, si, efectivamente, los recursos, de Banprovi, casi son más rinales, con respecto, al total, de los fondos de inversión, que se administran, apenas, en un año, son 350 millones, de lempiras, y eso, lo estamos volcando, básicamente, a vivienda, vivienda social, el 60%, y un 40% a vivienda media, porque, para mantener la métrica, debe sostener a los excedentes patrimoniales, de la institución, así que, la mayor parte de recursos, son los fondos de inversión, que serían, en promedio, más de 12 mil millones, con la cartera, recuperada, de los 4 mil 500, más, los 8 mil millones, adicionales, lo que usted está esperando, lo que estoy esperando, y lo otro, pues, es una coerción así breve, en género sordo, porque es una cuestión, estrictamente, teórica, conceptual, cuando hablamos, de crecimiento económico, estas cifras, si están mal, me las vuelvo a poner, las que estaban, el crecimiento, la última gráfica, estamos hablando, en términos reales, por lo tanto, no es conveniente, compararlo con la inflación, porque ya está, el efecto inflacionario, incluido, porque hablamos, de producto interno bruto, en términos reales, deflactadas, perfecto, si, muy bien, aquí, lo que quiero rescatar, es, aún, el año 2024, esta previsión, que es de Forbes, mire cómo está, el promedio, a nivel centroamericano, Costa Rica, 3%, 2024, El Salvador, 1.5, es el país, que va a crecer menos, Guatemala, 3.5, Honduras, 3.6, y Nicaragua, 3.3, eso lo supera, Panamá, con 4, pero, en mi, mi fundamento, es que, aún, en desaceleración, de la economía mundial, con esa, adversidad, la inflación mundial, y las tasas de interaltas, estamos creciendo, como menos creciendo, tradicionalmente, y eso es, muy bueno destacarlo, lo ideal, sería crecer al 7, 8%, para no, acumular más pobreza, y desigualdad, pero, para hacer eso, hay que tener ya, una sincronización, con el desempeño, de la economía mundial, que lo vamos a ver, a partir de, mediados del próximo año, 2026. Vamos a ir a una pausa comercial, si me gustaría, unos dos minutos, para hablar de los dólares, que quería decir, así brevemente, ingeniero. Sí, nada más hacer, una acotación, mire, la emisión monetaria, es un pasivo, del Banco Central, y esto tiene que cuadrar, contablemente, porque se tiene que respaldar, con algún activo, y cuál es ese activo, normalmente, las reservas internacionales, correcto, o, eso es lo que también, me pudiese preocupar, si es una emisión, de papel, de papel moneda, sin respaldo, eso sí, sería irresponsable, entonces, de cualquier manera, la, la emisión monetaria, de la cual estamos hablando, sí, creo yo, que, llega a impactar, el tema de reservas, ¿es correcto, doctor? Bueno, aquí básicamente, es una diferencia, estrictamente académica, el principio, 100% del dinero, cuando era el patrón oro, hasta el año, 1944, decía, que ningún país, podría emitir más, que sus reservas en oro, se abolió después del año, 1944, y Nixon, en 1971, abolió la convertibilidad, del dólar, y eso, creó un gran pánico, y una debilidad, en el sistema monetario, porque Francia, Inglaterra, exigieron oro, de los dólares que tenían, y Estados Unidos, no lo pudo hacer, desde ese, desde ese periodo, que fue en agosto, de 1971, que lo anunció Nixon, ya el dólar, ya es un dinero fiduciario, en el caso de Honduras, la base monetaria, vemos el balance, del banco central, la base, son 70 mil millones, en promedio, ¿cuántos son los activos, internacionales, que tiene el país? Bueno, tomemos los 7 mil, 300 millones, los ponemos a lempiras, superan los 70 mil millones, de base monetaria, es decir, tenemos un marring, más o menos, de 150 mil millones, de lempiras, que es solvencia, en esa estructura, de mantener, la paridad, del 100%, de la emisión monetaria, con respecto, a las reservas, monetarias internacionales, 30 segundos, Rubén Darío, entonces, definitivamente, si se respaldó, esa emisión, con reservas internacionales, por supuesto, lo que pasa, es que hay la creencia, y el imaginario, que es que, el banco central, va a emitir dólares, y darle a Banprovi, como lo aclaró, el ministro de finanzas, es correcto, es lempiras, lo que da, obviamente, llega el mercado, eso lempiras, va a tener impacto, porque va a crear una demanda, sobre todo, los bienes importados, que, se complementa, con lo que, con bienes importados, todo lo que es, accesorios, para equipar los baños, pues, esos bienes importados, va a tener incidencia, obviamente, en las importaciones, pero, para mí, desde mi punto de vista, no es un impacto, que es de preocuparnos, sino, para estar en los instrumentos, de política humanitaria. Me refiero en el tema, del incremento, en productividad, doctor, porque, eso no se ve reflejado, en el país, verdad, eso no se ve reflejado, en nuestras exportaciones, eso no se ve reflejado, en tema salarial, eso no se ve reflejado, en un sin fin, de factores, que usted y yo, podemos discutir, vamos, pero, lo más importante, en este momento, es que, la aclaración, que, esa emisión, sí, tiene un respaldo, y fueron las reservas, internacionales, pausa, pausa comercial, gracias por compartir, su opinión, Eduardo Facucé, nos comparte, a través de X, crecimiento de 18% en agro, y 5% en construcción, las cifras, no son correctas, lo único que crece, en Honduras, es la intermediación, financiera, y las comunicaciones, y comparten, este índice mensual, de actividad económica, a diciembre del 2023, gracias por compartir, su opinión, continúe compartiendo, su opinión, ministerio público, incauta 131 bienes, al expresidente, Juan Orlando Hernández, esa es la nota, que destaca, a esta hora, tu nota, punto, con ministerio público, incauta 131 bienes, al expresidente, Juan Orlando Hernández, esta hora,